Querida Gerda, soy Orm. ¿Cómo está la cosa por ahí? Solo quería saber cómo te va la vida. A mí me va todo de lujo. ¿Dónde te crees que estás, minero? En un cajón de arena, dame esa pala. ¡Toma! Conseguí descongelar a todos los trolls. Incluso a nuestro valiente rey. ¿Qué es eso? Quien salve a mi sobrina se convertirá en su marido. Haré todo lo que pueda. Formaré un ejército y salvaré a la princesa. ¡Menudo problema! La reina de la nieve va a por. Nos espera en el acantilado negro. ¡Fuego! Orm en el reino de las nieves. Obviamente no estás al tanto de mis conocimientos sobre las artes marciales mineras. ¡Mi coño infernal es...! ¡No! 13 de enero en Cines.